Los cursos de verano han arrancado en las universidades. El Hospital La Plana de Vilarreal ha acogido el curso sobre la asistencia a la mujer y la primera infancia, organizado por la Universitat Jaume I, la UJI. En él se ha analizado la evolución en la atención a la mujer en el proceso de embarazo, parto y puerperio. En este departamento de salud llevan 12 años humanizando la atención. Nuestro objetivo era dar a las parejas una asistencia cálida, cercana, y que ellos realmente, la mujer y su acompañante, se sintieran los protagonistas de su proceso de salud. Para las matronas, que somos las enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología, que cuidamos los procesos de salud, centramos ese cuidado y luego siempre contando con los diferentes especialistas si surge alguna problemática, pero siempre desde el pensamiento de que esto es un proceso fisiológico y natural. Son las mujeres las que demandan cómo quieren que sea su parto. Las mujeres demandan un parto de baja intervención, demandan los cuidados de la matrona y se sienten seguras a la hora de pedir, por ejemplo, un parto en el agua, un parto vertical, un parto a cuatro patas, una lactancia materna con un piel con piel continuado. Además, el departamento trabaja ahora en la inclusión de una casa de nacimiento, unidades de baja intervención para nacimientos de bajo riesgo. El que se pretén allí es crear un ambiente muy domiciliario donde la mujer se encuentre segura y pueda tener un parto natural y lo más satisfactorio posible. La guía Nais este año pasado va a traer los resultados en cuanto a morbilidad, que hay menos cesáries, hay menos partes instrumentadas y también hay más resultados de lactancias maternas y más satisfacción para la mujer. Un estudio reciente elaborado por matrones y residentes de la especialidad de enfermería en la plana ha demostrado también el importante papel del padre en el proceso del parto. Durant molts años el padre siempre se ha estado apartado y abandonado, pero nos da cuenta que si incluimos dentro de ese proceso oferirle toda esa educación y todo el suporte y también que sea un elemento importante de suporte para la mujer, obtenemos que la mujer se encuentra más segura, se puede empoderar más y puede hacer frente a esta situación y gaudir de un par de la mejor manera posible y siempre en parella que al fin y al capes de estos. Porque ellos son los protagonistas y los profesionales se adaptan a sus necesidades siempre que el parto lo permita.